Pero mo' No piensas que me tienes donde quieres, baby Pero mo' No piensas que me tienes donde quieres, baby Pero mo' No piensas que me tienes donde quieres, baby Pero mo' No piensas que me tienes donde quieres, baby Pero mo' No piensas que me tienes donde quieres, baby Pero mo' No piensas que me tienes donde quieres, baby Pero mo' Hoy piensas tú me tienes donde quieres vivir, pero Hoy piensas tú me sabes ser feliz, pero Hoy piensas tú me sabes ser feliz, pero Hoy piensas tú me sabes ser feliz, pero Hoy piensas tú me tienes donde quieres, baby, pero Hoy piensas tú me sabes ser feliz, pero Hoy piensas tú me tienes donde quieres, baby, pero Hoy piensas tú me sabes ser feliz, pero Hoy piensas tú me tienes donde quieres, baby, pero Hoy piensas tú me sabes ser feliz, pero Pero, no, 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 no Me piensas que me tienes donde quiera salir Pero me piensas que me sabes ser feliz Pero no, pero no, pero no Yo pienso que me tienes donde quieres, baby Pero no, pero no